Acerca de esta noticia que nos acabamos de enterar, que ha consternado sobre todo al ámbito político, lo hemos visto ustedes en las diferentes manifestaciones en las redes sociales, y se repite, como bien decía Marisol, algo de su persona, acerca de cómo era el Pulga Bermejo, cómo se lo conocía internamente, y la verdad es que bueno, sí, ha sido una noticia que ha conmocionado, que ha tenido mucha repercusión en el ámbito político, lo veíamos, veía algunas imágenes, vos recién le preguntabas si estaba la familia, y me pareció ver en las imágenes a algunos familiares de Bermejo que estaban allí, sin dudas una situación muy dolorosa, tan repentino, todo. Tan joven también. 60 años. 60 años, joven, y lo decíamos, un hombre de trayectoria en la política, fue intendente de Maipú, fue diputado nacional, se desempeñaba actualmente como senador provincial, pero además el solo hecho de haber sido intendente de una comuna, esto que te acerca tanto a los vecinos y a la gente, hace que mucha gente vaya a manifestar su dolor a partir de esta partida. Bueno, podemos contar un poco más acerca de Alejandro Bermejo, tenía tres hijos, Kareli de 37, Sofía de 31 años y Lautaro de 29 años, fue secretario privado de dos ex intendentes de Maipú, Hugo Bordín entre los años 1986 y 1989, y también de Francisco García entre 1987 y 1997. Durante las intendencias de su hermano Adolfo en Maipú, Alejandro desempeñó los cargos de director de relaciones institucionales y voluntariado entre diciembre del 97 y el 98, también fue director de intendencia por esos años, director general de promoción y desarrollo, es decir, tuvo varios cargos, también fue concejal en 2001, pero no asumió el cargo por una decisión propia, y recordemos que tiene una amplia trayectoria en la política, formador de muchos otros políticos dentro del ámbito del justicialismo, inclusive lo vemos en las redes sociales, veo muchos políticos nuevos de la política, por decirlo de alguna manera, y también han hecho su descargo en las redes sociales de esta pérdida, y ahí estábamos, por ejemplo, Federico Aroma, que es uno de los funcionarios del municipio, también dice, estoy cansado de las despedidas, siempre se nos van los buenos, y la verdad es que son impresionantes la cantidad de mensajes, si quieren nos seguimos repasando. Vamos a seguir repasando lo que se publica a esta hora en la red social Twitter, lo que tiene que ver con las repercusiones por el fallecimiento de Alejandro Bermejo. Guillermo Carmona, con profundo dolor, lamentamos la partida de nuestro amigo y compañero Alejandro Bermejo. Abrazamos a su esposa Cecilia, a sus hijos, a su hermano Adolfo Bermejo, y al resto de su familia. Siempre estará en nuestro recuerdo por su alegría, compromiso militante y convicción peronista. A ver si tenemos otro más. Bueno, y vemos las imágenes también, ¿no? Lo que nos iba mostrando Juli Cháver. ¿Querés lo que Sofía le da? Sí, bueno, Luis Petri, precandidato a gobernador, mi más sentido pésame por el fallecimiento de Alejandro Bermejo, un gran político y mejor persona, con la que me tocó compartir la Cámara de Diputados de la Nación, una pérdida irreparable para Maipú y Mendoza. Un fuerte abrazo a Adolfo Bermejo y toda su familia en este difícil y doloroso momento. Bien. A ver, bueno, la producción nos irá subiendo las repercusiones a medida que vayamos recopilándolas. En este caso, Ulpiano Suárez, el intendente de la capital escribe, con un profundo dolor despedimos a Alejandro Bermejo, un hombre de la democracia que trabajó incansablemente por sus vecinos. Abrazamos a su familia y amigos. Bueno, como todos destacan esto, ¿no? Que decían ustedes también, la parte interna, ¿no? Sí. La forma de ser de Alejandro Bermejo y la verdad es lo que tiene que haber dejado, ¿no? Es que quienes lo hemos conocido... ...en este mundo político. Sí, sabemos cómo era Alejandro. Bueno, Anabel Fernández Agasti, qué dolor tan grande, ¿cuánto te vamos a extrañar, querido Ale? Fuerza, Adolfo Bermejo y toda la familia. Esto decía Anabel Fernández Agasti. Quien además comparte una foto con Alejandro Bermejo allí en la red social, ahí la podemos ver. Siempre muy amable, muy cordial con la prensa, siempre fue, al menos en mi experiencia personal, cuando se la solicitó. Inclusive, días antes, lo llamé por un tema que tenía una duda del municipio y la verdad que siempre con una cordialidad y creo que eso se refleja, ¿no? En los mensajes también que estamos mencionando. Otro tuit, en este caso del precandidato a gobernador por el PJ Omar Parisi, querido Ale, te vamos a extrañar mucho. Fuerza, compañero y amigo Adolfo Bermejo, te abrazo fuerte en este duro momento. Espero que Dios los acompañe y les dé consuelo ante esta irreparable pérdida. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, que si hablamos de política, ¿quién más sino a Juli Macio? ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Juli Macio, gracias. Apleamos el equipo para justamente hablar de este referente que hoy ha partido. A ver, uno está acostumbrado a tratar con los políticos desde lo periodístico, consultarles y demás, pero no está en la diaria, en el trabajo. Lo que dicen quienes lo conocían en ese aspecto hablan de un Alejandro Bermejo muy conciliador. Bueno, se habla de eso. ¿Cómo les va? Antes que nada, la saludo bien, propiamente. ¿Cómo están, chicas? Se habla mucho de eso. Se habla de una persona muy querida por casi todo el arco político. Uno empezó a darse cuenta muy temprano de que tenía esa buena mezcla de respeto de sus pares y de sus rivales, tanto en los otros partidos como en los momentos en los que le tocó internas peronistas fuertes. 2019 fue uno de esos años, de una interna peronista muy fuerte, con él protagonizando, el queriendo ser gobernador de la provincia de Mendoza. Y siempre estaba esto que decías vos, María, alguien que tenía ese perfil conciliador. Ese perfil un poco hasta, quizás falta de término mejor, juguetón de buena onda o de llevar discusiones a un plano en el cual se podía articular de otra manera, de otro lugar. Dicen que lo van a recordar por su alegría. Yo les pregunto acá en lo interno, en el desconocimiento también de un poco de su historia. ¿Ustedes saben por qué le decían pulga? No, es una buena pregunta. Lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar porque seguramente tiene que ver con esto que comentan ustedes, de la personalidad, de lo divertido, de la buena persona que era y bueno, algo tendrá que ver. Mucho más, una personalidad mucho más fuerte, más extravagante que la de su hermano, que la de Adolfo, que es alguien a quien conocemos por ser totalmente más tranquilo, más mesurado, menos grandilocuente. Y una persona que además tenía una enorme proyección política. En este último año quizás se veía menos, pero la tuvo. Y esto es algo que no se sabe tanto, hasta una semana antes de que salieran las listas, hasta el 22 de abril, es decir, hasta hace menos de un mes, lo que nos decía su entorno era que no lo bajáramos de la carrera de la gobernación. Nosotros hablando con su gente, con gente muy, pero muy cercana a él, incluso con el propio Alejandro, decían, él está con pilas y con ganas de que lo tengan ahí en las gateras. Después...